Y vamos al mundo de los espectáculos, el youtuber Kevin Caletri, que iba a formar parte del elenco del nuevo programa de Wendy Guevara, La Escuelita, fue asesinado en plena conferencia de prensa. Fue la propia Wendy de las Pérdidas quien narró lo sucedido, esto a través de un video en el que explicó que el asesinato sucedió mientras se desarrollaba la conferencia de prensa para anunciar el programa. Esto se llevó a cabo en un restaurante de la Ciudad de México. Estamos bien todos, todos los chicos del elenco, habían muchos periodistas y yo estaba en plena entrevista. De repente pasó esto con el chavo, con este chavo que iba a salir también en el elenco. También en medios de comunicación informaron que uno de los presuntos agresores fue detenido luego de su presunta participación en dicho asesinato. Esto también se mostró a través de medios de comunicación, un video en donde era detenido este presunto delincuente por parte de los elementos de la policía. Caletri fue un youtuber que vivió en una colonia del centro de la Ciudad de México y que llegó a participar en el programa Amor o Fama. Y bueno, por supuesto, vamos a ver parte del video que difundió Wendy Guevara en donde narra sobre este lamentable hecho. Les quería decir que estamos bien, estamos bien, Salmite, yo y todos los chicos del elenco. Había muchos periodistas, mucha rueda de, o sea, había una rueda de prensa, perdón, y había mucha gente de la prensa y pues yo estaba en una plena entrevista, me estaban entrevistando un chico muy lindo y pues de repente pasó eso con el chavo este que iba a salir también en el elenco, que iba a salir en el elenco y pues el chico obviamente pues falleció rápido porque yo estaba en una entrevista y volteo y nada más vi que cayó alguien por allá y la verdad estoy ahorita en shock. Estoy en shock y tengo miedo, todos tenemos miedo, todos, todas las chicas del elenco, hay unas chicas que vienen de unas venidas de Guadalajara, otras personas de así, para reunirnos todos en la rueda de prensa y pues bueno, yo al chico en realidad pues no lo conocía muy bien, o sea, lo acabo de conocer en las entrevistas de las hermanas que se me cortó, entonces este pues bueno, el chavo este apenas lo iba a conocer, o y yo, yo lo había conocido por las, ¿cómo se llama? Por los ensayos en Zoom, o en Zoom, no sé cómo se diga, las reuniones que se hacen virtuales, ahí pues yo veía que él hablaba y todo y lo que iba a decir en su guión y todo y la verdad pues pobrecito muchacho, yo estoy muy nerviosa porque o sea, nunca había visto yo algo así, pero pues gracias a toda la gente que se preocupa por todos nosotros, de hecho acaba de llegar en ese momento también Ian, Ian García, acaban de llegar, pues todos, ya estaban nada más saltábamos Salma y yo de llegar y...